¿Cómo se define un hombre-país? En fin, no son pocos y en el siglo XX también los ha tenido, pero Fidel Castro, desde luego, tiene un lugar específico como todos ellos, tienen sus lugares. Todas las grandes figuras se parecen que son grandes figuras y se diferencian en su particularidad, en su modo de ser. No es lo mismo la personalidad de José Martín, que es la de Fidel Castro, cada quien tiene su especificidad. Ahora, quería llamar la atención sobre un punto. Por ejemplo, a menudo se quiere hacer ver que el conflicto de Cuba es un conflicto con los Estados Unidos. Se habla de diferéndum, cuando se dice diferéndum me parece una injusticia, porque no hay un diferéndum de Cuba-Estados Unidos. Diferéndum entre dos que se agreden igual o que se agreden igual o que tienen fuerzas similares, pero Cuba es un país pequeño agredido por un agresor violento y descomunalmente fuerte y genocida, por lo tanto, no hay un diferéndum, hay un conflicto de un país agresor contra un país agredido. Pero a menudo se quiere insinuar con que es un conflicto que es post-59, que tiene que ver con la llegada a Cuba de un señor que se llamaba Fidel Castro, un gobernante que tomó determinadas medidas. Bueno, desde luego que la figura de Fidel Castro significa transformación en particularidades, pero ocurre que el conflicto que hubo Estados Unidos empezó muchos años antes de nacer Fidel Castro. Empezó desde la formación de esa nación que son los Estados Unidos, que fueron las entonces 13 colonias, que fue antes de las 13 colonias británicas, una nación que se forma expandiéndose, usurpando territorios, que se forma instaurando en Norteamérica lo que después se conocerá como el apartheid en África, que es marginando, segregando, reduciendo las reservas a las poblaciones originarias y discriminadas. Y esa nación desde que se forma tiene en la mira apoderarse de Cuba. De todas las Américas, recordemos que se hacen llamar los Estados Unidos de América, que fueran los únicos países que se quieren en América, y además reclaman, asumen argentinizo American. Jamás en la vida les diría a los americanos, son los estadounidenses. Bueno, México también son Estados Unidos, pero México tiene un nombre nacional, del país, del plazo que le corresponde, cercenado, por cierto, de que se le pasa por los Estados Unidos. Entonces yo digo, podemos decir los mexicanos, pero los que nacen en Estados Unidos de América son los estadounidenses. Y entonces esa nación, desde el que funda, desde el que proclama, desde el que escribe la declaración de independencia de los Estados Unidos, que Jefferson ya está planeando que los Estados Unidos se apoderen de Cuba. Y le dice, cuando llegue a ser uno de los primeros presidentes de ese país, le dice al que es el secretario de Marina que prepare la Armada para apropiarse de Cuba. No, para hacer el Cuba un Estado más. Yo les tengo mucha lástima a los americanistas, si no fuera porque son enemigos ideológicos y políticos de la nación cubana, les tendría una gran lástima porque están condenados al fracaso. Nunca los Estados Unidos quisieron analizarse Cuba como un Estado, ni lo tienen, ni lo van a querer, y la nación cubana jamás aceptará ser propiedad de Cuba. Pero si se apoderaran de Cuba no sería para tener un Estado, sino una colonia como Puerto Rico. Cámbienle el nombre, no solo cambienle, pongan el título que le pongan sería para tener una colonia. Y todo eso ocurrió más de un siglo antes de nacer Fidel Castro. La teoría de la fruta madura es más de un siglo antes de nacer Fidel Castro. Y cuando Fidel Castro nace ya se le ha cumplido, lamentablemente, un veredicto fatal, terrible, que José Martín había tratado de impedir a tiempo, que es que los Estados Unidos se apoderaran de Cuba. Le toca a Fidel Castro montarse en esa historia. Le toca y lo asume, porque hay quien lo toque y no lo hace. Cuando se lee esa carta de Fidel a Seria Sánchez, que ve un bombardeo de un campesino por aviones que tiene en el breva de los Estados Unidos, y dice, me he jurado que toda mi vida será para luchar contra ese monstruo. Está diciendo, me he jurado seguir luchando contra ese monstruo. Él no va a inaugurar esa lucha. No le toca inaugurar esa lucha que había pasado mucho antes. Ese es algo de siempre, lo de José Martín. Y por tanto, Fidel se monta en esa historia, pero claro, se monta en esa historia como otro gran timodero. Fidel, lo pudo haber hecho, como lo hizo en su tiempo, defender a la nación cubana Césped, como lo hizo José Martín, que es el gran eslabonador entre ese pasado de independencia, la liberación nacional y un futuro de justicia social. Y desde luego, transforma ese proyecto. Le da su impronta personal, le da su... Tenía fuerzas para falsear la historia y presentarse como el que había emancipado del mundo del fascismo, cuando son ellos hoy en día, son la potencia formadora del fascismo por excelencia, y ocupadores del fascismo como el nacionfascismo, si pudiéramos hablar del sionismo, el nacionismo, con la conceta de Israel, o países que le sirven a ellos en su preferencia, como el área solidista, como Colombia, países contra los cuales no hay nunca un pronunciamiento de los Estados Unidos de defensa de derechos humanos y democracia, porque sirve a su modelo usurpador, genocida y democraticida, que es el imperio. Y entonces, claro, eso, asumido con una radicalidad, como lo asume Fidel Castro, pues significaba que iba también a fortalecerse la radicalidad revolucionaria en Cuba y a radicalizarse aún más la obstinación imperialista en el día de Cuba de tratar de apropiarse de este país. Eso es lo que Fidel Castro interpretó y supo hacer como el hombre nación que era, el hombre país que era, y con las peculiaridades, la genialidad, en el mejor sentido de la palabra, la tosudez personal del cubano que no está dispuesto a dejarse dominar, que es un empecinamiento digno. Ese empecinamiento es siempre muy digno en sí mismo, no hay comparado con nada, pero desde luego no se puede comparar con el empecinamiento de los que quieren ser la calle de los Estados Unidos, de los que quieren servir a los Estados Unidos y que son capaces de pedir que los Estados Unidos invadan a su país, lo masacren y hagan en Cuba el genocidio que han hecho en otros países. Yo siempre reclamo, me irrita cada vez que oigo el mal uso de la palabra humanitario. No se trata de una mala traducción, se trata de que en español humanitario quiere decir que le hace viña a la humanidad. Por tanto, cuando nosotros hablamos de intervenciones humanitarias, estamos reproduciendo el lenguaje que el imperio fabricó, o tal y mediante, para justificar sus acciones en el planeta, justificar sus crímenes, justificar esos bombardeos horrorosos en los cuales mueren niños que ellos después consideran daños colaterales. Bueno, pues los que se empecinan en servir a ese monstruo, pues tienen que saber que tienen enfrente a un pueblo empecinado en impedir que se apoderen de él y en impedir que se practiquen aquí las monstruosidades que practican otros pueblos, que han practicado otros pueblos. Quiere decir que es imposible que los Estados Unidos invadan Cuba. Realmente no es imposible. Lo que sí es imposible, y tienen que saberlo y lo saben, lo que sí es imposible es que Cuba se resigne a ser invadida y a ser saqueada por los Estados Unidos. Yo creo que, por otra parte, si algo habla de la justicia del proyecto cubano, si algo habla de la tenacidad dignificante y digna del pueblo cubano, es la obstinación de los Estados Unidos en impedir que Cuba se desarrolle. ¿Por qué han estado 62 años practicando un bloqueo criminal? ¿Por qué han estado 62 años cultivando el odio del mundo contra ellos? El odio me parece que es un sentimiento irracional, pero es que se gana el odio de muchos de los pueblos contra ellos, porque llevan no solamente masacrando a otros pueblos, sino que hay un puesto cubano durante 62 años, un bloqueo monstruoso. Los que dicen que el bloqueo no existe, o son estúpidos, o son pobrecitos energúmenos, o quieren desconocer que el bloqueo existe, porque tanto existe que llevan 29 años las Naciones Unidas condenando el bloqueo, aunque esas condenas no sirvan a objetivas, o sea, actualmente no hayan servido de nada. Eso lo recordaba hace poco el presidente de México, que se creció a los ojos del mundo. Cuando digo, no basta con el bloqueo, hay que buscar medidas de apoyo, de auxilio a Cuba, para salvarla y salvar ese pueblo que merece la medalla de resistencia en el mundo. La comparó con Numancia. Yo quiero creer que la diferencia entre Cuba y Numancia es que Numancia fue arrasada, y Cuba va a seguir imponiéndose a los malvados que a la ARD para dejar al mundo no solamente la conclusión de lo más posible que se haya permitido concluir, sino el ejemplo de un país dispuesto a construir ese mismo y salvar a otros pueblos. Yo creo que lo que ha pasado en tiempos de pandemia, me parece que está claro, cuál es el país que sigue exportando agresiones durante el medio de la pandemia, cuál es el país que no le interesa que el gobierno de Brasil sea culpable de muertes en Brasil, lo que no le interesa es que en su propio territorio mueran miles de personas y al mismo tiempo hace negocio con las vacunas, al mismo tiempo trata de utilizar la pandemia para que maten al pueblo cubano y si pudiera al pueblo venezolano y a otros pueblos. Yo creo que esa es la historia en la que Fidel Castro ha brillado y brillará. Claro que a los enemigos de Fidel Castro, hay enemigos decentes, siempre hay enemigos decentes. Yo soy ateo, pero gracias a Dios hay incluso enemigos decentes, ¿no? que van a reconocer siempre que fue el que les tocó adversar a un señor, vamos a utilizar la palabra, como Fidel Castro. Pero incluso los que quieren no reconocer la virtud de Fidel Castro saben y les duele que han tenido que vérselas con un dirigente político marcado no solo por la rebeldía, por la capacidad de resistencia, por la estrategia militar y política, sino además por una dimensión ética y un entendimiento de hacia dónde debe conducir el ser humano que va a quedar como un ejemplo, quieran ellos o no quieran. Y eso es por eso como han quedado Césped, como han quedado Martí, como han quedado Meya, como han quedado Antonio Quintera, como Macello, que sea. Yo creo que hablar de Fidel Castro, por tanto, repito, es fácil, es muy difícil por la grandeza de que hay que tratar de representar y es por otra parte honroso. Yo creo que eso que decía Muster Flicka, de que Fidel Castro tenía la virtud de viajar al futuro y de viajar para la contagio. Eso es una cosa, va más allá de una metáfora. Claro que hombres que vengan al futuro necesitan pueblos, equipos de dirección, colectivos, que los ayuden a anclar ese futuro en el presente y a seguir perfeccionándolo. Ese es el deber del pueblo cubano y el deber de quienes hoy dirigen la nación de Cuba. Yo tengo la... pensé, uno siempre piensa, me voy a morir y me moriré, pero claro que yo hubiera querido conocer a Césped, hubiera querido conocer a Martín, mi vida la he dejado a tratar de conocer a Martín que no pude conocer en vida. Y yo decía, me moriré sin conocer a Fidel Castro. Pero no hace años, en diciembre de 1982, hubo un encuentro de jóvenes escritores y artistas en el Palacio de la Revolución con Fidel Castro, ahí estaba García Nari, que estábamos en esta zona. Y aquí tuve la otra experiencia singular. Eso lo cuento, no voy a repetir aquí lo que he contado en un artículo que se llama Fidel Castro, el escuchador, que está recogido junto con otro o algún otro recuerdo mío de Fidel, que tuve la suerte de haber oído a él y teniendo de cerca, en mi cara hablando, en un compendito pequeño, que se llama Destellos con Fidel Castro, si alguien me busca en hacer, lo va a encontrar. Pero ese primer encuentro fue que él me... yo le malé un cuento a Fidel. Esa es cosa de la juventud, yo le malé un cuento, estaba aquí diciendo, repitiendo, 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 y hice una pregunta, ya se sacudió, y yo me quedé después pensando, pero bueno, él reaccionó de una manera como reaccionaba en esos casos. Y al poco saltaba yo, me había apartado otro sitio y siento una mano fuerte sobre el hombro. Y con una mano fuerte cuando vengo, fue a Fidel. Y fue a preguntar, a dar con mi ayuda, yo me di cuenta que ha debido a ver aquí el joven atrevido que le había mareado el cuento. Es simpático, el cuento es simpático, el cuento es John Graham Green, no voy a detallar ese texto. Y entonces, resulta que me pregunta, cae, no voy a repetir cómo, en el tema de dónde yo trabajaba, que trabajaba en Centro de Estudios Martianos, empezó a preguntar por Centro de Estudios Martianos, y yo, el director era Fernández Rattamar, yo era su director, estaba enfermo Roberto, y le hablé de un cológeno que íbamos a tener pocos días después, y le invité ahí, y eso yo, no tenía que invitarlo, porque estaba invitado, pero bueno, me correspondía un poco. Entonces empezó a preguntarme, porque la calle, el centro de Estudios Martianos, estaba en la casa donde había vivido, y murió el hijo de Martín, y empezó a preguntarle, que el hijo de Martín, por suerte, yo sabía del hijo de Martín, más o menos creo, que, todo, casi todo, lo poco que sabía del hijo de Martín, no es mucho más, se han hecho algunas aproximaciones interesantes, y puede responderle, todo lo que me preguntaba, respondía, y entonces ya me llamó Adolfo López Michelsen, el presidente de Coro, oye Adolfo, fue interesante, Adolfo, Adolfo, Alfonso, para ganar la bolina de España, y yo, recuerdo que después, algunos compañeros que estaban ahí, y yo decía, ¿cómo tú pudiste uno? yo pude, me dio una tranquilidad enorme, porque ese hombre, a quien uno estaba acostumbrado, a verlo y a oírlo hablar, tenía una virtud, que quizás, no siempre se le sospechó, que era un gran escultador, cuando preguntaba, había que saber, lo que se le preguntaba, porque si no, salía preguntando, y preguntaba, no para humillar a nadie, sino porque era un curioso, tenía algo, lo emparentaba con Martín, que era una avidez intelectual, una curiosidad, intelectual insondable, y aquello condujo, a un final muy bonito, muy bonito, realmente, yo eso nunca lo olvidaré, porque, bueno, digo siempre, como un chiste, que le maleé un cuento, no le maleé nada, nadie le maleaba nada, el imperialismo, no pudo malearle nada, ¿no? y murió, de una manera, realmente, yo estaba sentado ahí, donde está sentada usted, cuando, ahí, como artístico, la noche de ese día, una comunicación oficial, de la otra, porque yo sabía, lo que había, para que se iba a anunciar, y desde luego, aunque uno estaba, creía que estaba preparado, para que eso ocurriera, era imposible estar preparado, porque uno sabía, que ese es un amparo, irrepetible, no quiere decir, que Cuba se iba a quedar desamparada, se iba a quedar desamparada, pero ese amparo, es irrepetible, nadie puede amparar a Cuba, como Fidel Castro, todos tenemos la responsabilidad, de amparar a Cuba, recordando, el modo, como la amparaba, Fidel Castro, yo debo confesar, algunas personas se molestaban, cuando le he dicho, a veces me doy cuenta, que algunas personas se molestan, yo solamente, pude repetir, la consigna, yo soy fidel, cuando nació, en la plaza de Revolución, yo estaba allí, desde luego, y la repetí, pero en cuanto, como tenía que repetirla, yo me sentía apabullado, ¿cómo es posible? yo no soy fidel, yo lo que, mi única posibilidad, es tratar de contribuir, a que cuente, todos los seamos fidel, pero yo no soy fidel, como no soy Martí, como no soy Césped, hay que tener esa humildad, yo sé cuando, cuando los cubanos dicen, muchos cubanos dicen, yo soy fidel, no están siendo soberbios, están montados, y esa fidelidad, pero me siento acompañado, de un grupo de personas, ahí está el Eusebio Leal, por ejemplo, con que discutí sobre otras cosas, porque eso no tenía nada que discutir, estábamos de acuerdo, en que decía, yo soy fidel, es demasiado grande, y entonces, nunca más lo he dicho, ahora sí siento por dentro, el compromiso, de serle fiel, por eso cuando, cuando murió, hice un artículo, para Buen, que circuló mucho, todavía está por ahí en las redes, sea, fideles a su ejemplo, con la D entre parejas, fideles a Fidel, porque fiel, quiere decir fidel, que estaba destinado, o sea, la historia, lo destinó, por muchos caminos, a tener esa capacidad simbólica, y al mismo tiempo, una capacidad de realidad, realmente, sigue siendo real, sigue molestando al enemigo, cuando asoma la palabra, Fidel, el enemigo se irrita, el otro día, había una cubana, lo siento mucho, una cubana vive en Cuba, que no quiere, que se hable del Fidel, en su mundo del Facebook, que es triste, que es empobrecimiento, ¿cómo se puede llegar, a renunciar, a la grandeza, que tenemos, renunciar a eso, en pobreza, bueno, ahora, que Fidel no logró, todo lo que se planteó lograr, está claro, que no pudo lograr, todo lo que se planteó lograr, habla mal, eso él, habla mal, de Cristo, que la iglesia, no el mundo, que la iglesia, que se fundó, a partir de Cristo, no sea la que, sea realmente, representativa de él, no estoy hablando, de los religiosos honrados, estoy hablando, de la iglesia, que tiene los efectos, que tiene, que ha servido, todo lo que ha servido, en el mundo, de alianzas más poderosos, habla mal, de Carlos Márez, que no se haya podido, derrotar el capitalismo, como él previo, que podía derrotarse, después de haber escrito, una obra importante, haber organizado, el internacional, bueno, tampoco, yo presentado, que es una victoria, forzosa, sobre el capitalismo, que podría venir, la barbarie, y lo que está viviendo, el mundo, es la barbarie, que ha salido, del capitalismo, del capitalismo, esa idea de Marte, que el capitalismo desarrollado, iba a surgir, el socialismo, como un modo de producción superior, no se ha logrado, y cada día está más débil, Pero, además de Martín, que no se pudiera, lograr, lo que se ha planteado, impedir a tiempo, la expansión, de los Estados Unidos, que los Estados Unidos, se apoderaran de Cuba, y está llena con esa fuerza más, sobre las tierras de América, no, eso habla muy bien de ellos, habla bien de los propósitos de Cristo, viendo los propósitos de Carlos Marx, que se plantearon tareas que parecían imposibles, plantearse lo posible, bueno, eso no tiene mucho de base, lo que se ve que es posible, no tiene, pero plantearse lo que parece imposible, para tratar de que sea, no solo posible, sino realidad, eso es grandeza verdadera, y entonces, eso es lo que ha ocurrido, con Fidel Castro, y, lo que nos toca, a los cubanos, a las cubanas, al pueblo de Cuba, cuando digo pueblo de Cuba, sabemos a qué me refiero, a esa mayoría, a esa gran mayoría, de cubanas y cubanos, patriotas, revolucionarios, que defienden, la vida de la nación, que defienden, el proyecto de justicia, o sea, que no se dejen involucionar, que no se confunden, como parece que se confunden, con ciertos cantos de sirena, con ciertas enganifas, nos toca a nosotros tratar, desde luego, de mantener, ese camino, de rectitud, de búsqueda, de la justicia, que Fidel encarnó, y que encarnó, porque se repito, se montó en esa historia, no como un pasajero más, sino como un timonel, de primer orden, uno de los grandes timoneles, que ha tenido ese proyecto, y que sabía, cuánto les debía, a los timoneles anteriores, y cuánto se iban vivos, a los timoneles anteriores, a Fidel Castro, jamás se le ocurrió pensar, que ya Martí, había terminado su carrera, no, 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 se impidió, que Martí muriera, en años de su centenario, tampoco iba a morir, porque hombres como ese no veren, pero ese impulso, que se le dio, para que estuviera más vivo todavía, mientras que estuviera vivo, acompañándonos, para que estuviera, 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 en ese trim, en ese trim de esa historia, uno de los guías eternos, del pueblo cubano, al que debemos tratar, de serle, de serle fiel, de serle fidel, con minúsculas, fidel, como si no, no lo decía, ¿no? yo creo que ese es, el gran compromiso, lo tenemos. ¡Gracias!